La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, dijo que está dispuesta a reunirse con el gobernador Miguel Barbosa Huerta para plantear y fijar estrategias que permitan reforzar las medidas sanitarias ante COVID-19. Sin embargo, la Edilda Morena señaló que esperará el llamado del mandatario estatal. El que tiene la mayor concentración de la población es un municipio que su propia posición geográfica tiene mucho intercambio de otros municipios, de otros estados de la República, es una ciudad de tránsito. Entonces es fundamental reforzar la estrategia coordinada.